Joe Goldi, vamos a matarlos Darwin, dale abajo Hey, Chalas Chalas que bailan Y su cuerpo quiere modelar La atención toda la Chalas Chalas que bailan Y su cuerpo quiere modelar Chalas que piden acción Cuando conmigo empiezan a tocar Porque esta es la música de la nación Chalas que piden acción Cuando conmigo empiezan a tocar Porque esta es la música de la nación Chalas que bailan Y su cuerpo quiere modelar Dale Darwin, chalas que bailan Y su cuerpo quiere modelar Yo, yo, te hablo aquí con Matandolo Hey, Darwin, destruyelo